¡Hola chicas! ¿Qué tal? Yo soy Deus, maquillador oficial de Max Factor y este es tu canal Max Factor en YouTube. Muchas veces tienes unas sombras en trío y no sabes qué hacer con ellas, no sabes cómo utilizarlas ni cómo aplicar los colores. Pues hoy te voy a enseñar cómo aplicar una sombra en trío en muy pocos pasos y de una manera muy sencilla. Venga, vamos allá. En este caso he seleccionado el número 03 Thigrest de las sombras Max Effect Trio Eyeshadow. Aplicamos el verde intenso en la parte final del ojo y hasta la mitad del párpado móvil. Lo subimos sobre la cuenca del párpado y en la parte media del mismo aplicamos el segundo color, el marrón anaranjado. En el lagrimal damos un punto de luz ayudándonos con el dedo con el tono amarillo intenso. A ras de las pestañas inferiores aplicamos el tono más oscuro para enmarcar los ojos. Difuminamos y aplicaremos un punto de luz con el amarillo intenso también en el arco supraciliar. Para conseguir mayor definición he aplicado el tono Dick Black 01 de los Eyeliner's Color Expert Waterproof Eyeliner de Max Factor. Y por último, para enmarcar nuestra mirada he seleccionado la máscara de pestañas False Lash Effect. Una máscara de pestañas que proporciona a tus pestañas un volumen muy similar al de las pestañas postizas. Y ya ves, con este toque mágico en la máscara de pestañas, le hemos pretenido nuestro maquillaje. Aquí ha sido sencillo, ¿no? Ya ves, ponlo en práctica en casa y ya verás qué buenos retos vas a conseguir. Nos vemos aquí, yo soy Lewis. Hasta pronto, este es tu canal, mi canal YouTube. ¡Gracias!